Los andes del norte, montañas imponentes que atraviesan el ecuador, donde los osos no tienen rival. Y los diminutos colibríes, que parecen joyas, vuelan en el aire más ligero. En las precipitadas cuestas, las ranas venenosas vigilan a sus crías. Los monos más raros están un paso adelante del cambio. Y la vida se adapta a las fuerzas dramáticas que todavía forman estas increíbles montañas. Estos son los andes tropicales, una tierra de variedad infinita, como ninguna otra parte en la Tierra. Los andes salvajes Vida en las nubes Nacido del fuego volcánico Los andes son la sierra más larga en la Tierra Se localizan a más de 7.000 kilómetros por todo lo largo de Sudamérica Sus picos se elevan a más de 6.000 metros Aquí, en la parte septentrional de la cordillera, se ubican firmemente en la zona tropical Esta rara combinación de altitud y latitud Ha creado una abundante y única variedad de hábitats y especies Algunos de los cuales rara vez son vistos Una madre oso de anteojos Sus cachorros nacieron en una guarida hace tres meses Ahora, salieron a dar su primer paseo en el páramo Un prado de altitudes mayores A casi 5.000 metros, el aire es tan ligero Que la mayoría de los animales se esforzarían por respirar Aún así, los cachorros tienen energía de sobra Los osos de anteojos no son verdaderos osos Como los osos polares y osos pardos Sin embargo, comparten un interés común Se alimentan de cualquier cosa comestible En el páramo, se alimentan principalmente de bromelias Pero de vez en cuando, también cavan buscando alimento Los osos de anteojos son un tipo de oso de cara corta Que cruzó desde el norte a Sudamérica Hace unos 2 millones y medio de años Hoy, son los únicos osos en Sudamérica Y viven solo en los Andes del norte Pasan la mayor parte de su tiempo arriba en los árboles En busca de fruta sabrosa Y otras partes de planta comestibles A diferencia de sus primos Los verdaderos osos Cada individuo se jacta de tener una marca muy distintiva en los ojos Su habilidad para trepar también es distintiva Aunque la bajada, a menudo Puede ser más difícil que la subida Recorren las montañas en una búsqueda constante por alimento Los osos de anteojos siempre se están moviendo Como las mismas montañas Las montañas de los Andes comenzaron a elevarse hace unos 25 millones de años Convirtiéndose en una masiva cordillera a todo lo largo del borde occidental de Sudamérica La cordillera se elevó rápidamente en una serie de sierras paralelas o cordillera En los Andes del norte, se creó una amplia variedad de diferentes paisajes Los bosques secos crecen en la parte baja costera de las laderas Los bosques tropicales exuberantes a grandes altitudes Y por arriba de los árboles, la hierba del páramo Y por encima de todo eso, enormes volcanes El monte Chimborazo Es el pico más alto en el Ecuador A más de 6.000 metros de altura Pero su constante capa de nubes Pocas veces deja entrar la luz del sol Aunque Chimborazo actualmente está inactivo Este gigante durmiente está rodeado por otros volcanes que están muy despiertos Y muy enojados Reventador es uno de los 200 volcanes activos solamente en Ecuador En los últimos 500 años, ha hecho erupción más de 25 veces Muchos de los volcanes en los Andes del norte siguen elevándose Empujados hacia arriba por enormes fuerzas tectónicas Igual que las montañas aledañas Mientras se elevan Las montañas crean nuevos paisajes para que la vida intente su buena suerte Los chubascos tropicales han esculpido las cuestas volcánicas En valles excepcionalmente profundos El resultado es una colección de salvajes y diversos hábitats Cada uno desarrollándose de una manera extraordinaria En el bosque nublado ecuatoriano Esto ha llevado a una variedad deslumbrante de un animal en particular El colibrí La mayoría de los colibríes dependen de una sola fuente de energía El néctar Tienen metabolismos increíblemente rápidos Así que tienen que reabastecerse cada 10 minutos Por suerte, hay tantas flores en este bosque nublado Que cada colibrí solo necesita una décima parte del néctar para sobrevivir Ser un colibrí es un trabajo sediento Como otros colibríes, el colibrí coliabano necesita estar reabasteciéndose Pero también es muy territorial Aunque hay muchas flores alrededor Estas diminutas aves pasan el mismo tiempo peleando que alimentándose Conforme los andes se elevaban Los antepasados de estos colibríes se apartaron unos de otros Aislados en los valles escarpados Evolucionaron en cientos de especies diferentes Como el colibrí cola de espátula Que solo vive en un remoto valle en Perú Una hembra apareció para juzgar el espectáculo Los machos son excepcionales Tienen solo 4 plumas en la cola Que manipulan para un efecto dramático Estos dos compiten para impresionar a la hembra Comienzan moviendo detalladamente sus plumas por el aire Pero eso es solo el principio Pronto comenzará el verdadero baile La pregunta es ¿Ambos han hecho suficiente para ganar el afecto de la dama? Tristemente, no esta vez En otro lugar del bosque Las cosas son un poco más complicadas Otro adulto macho empieza a coquetear Con un macho joven por error El macho joven acepta el reto Pero no por mucho Sin nadie a quien conquistar Macho o hembra No tiene sentido que continúe Cada una de las especies de colibrí Encontradas en los Andes tropicales Ha forjado un lugar diminuto Que la separa del mundo circundante Para las criaturas que viven más alto en las montañas El aislamiento se vuelve extremo Escondido en el bosque montano alto de Perú Vive uno de los monos más raros del mundo Este es el mono choro de cola amarilla La especie está en un crítico peligro de extinción Rara vez bajan a la tierra Tienen una cola táctil y prensil Que actúa como un quinto miembro Fácilmente apoyan su peso corporal entero El pelaje de lujo Ofrece protección contra los días fríos Y noches heladas A casi 3.000 metros de altura Aunque puedan parecer solitarios Ellos de hecho son una familia extensa De 14 miembros Que viajan, descansan Y se alimentan juntos Las vainas son la principal fuente de alimento De los monos choro de cola amarilla Pero la fruta es su favorita Cuando esta no está disponible Se comen los líquenes Que crecen en las ramas de los árboles maduros Junto con otras epífitas Como orquídeas y bromelias Forman jardines superiores en el árbol Los monos lanudos Se alimentan fácilmente Las bromelias Son un deleite para los monos Están relacionadas con las piñas Pero estas pueden crecer 20 metros Sobre la tierra Increíblemente No necesitan tierra En cambio Atrapan toda el agua y nutrientes Que necesitan entre sus hojas La base es bastante carnosa Y nutritiva Pero esta abundancia No estará aquí para siempre Estos monos Viven en una banda estrecha Del bosque a gran altura Un hábitat Que está siendo gradualmente destruido Por tierras de labranza usurpadas Esto Combinado con una lenta reproducción Significa que en la actualidad Puede que existan Solo 250 monos Choro de cola amarilla En la vida silvestre Pero no todos los animales De estas cuestas Viven tan aisladamente Una en particular Abarca de los picos de la montaña A los bosques La madre de oso de anteojos Ve como sus pequeños De cinco meses Exploran un árbol de inga Las vainas de semilla de árbol Cuelgan por encima de la tierra Y son resistentes Como el cuero viejo Pero las semillas en sí Son dulces Y ricas en minerales Los osos de anteojos Pasan gran parte del día En un árbol Pero los cachorros Aún se tambalean La madre sabe cómo trepar Y tiene perfecto equilibrio Ella escoge las vainas menos accesibles Y rasga la envoltura Para los cachorros Que esperan abajo Capaces de recorrer Todas las altitudes Los osos cosechan alimento De estación En lo más alto De las montañas Sacando el mayor provecho A cada hábitat En los andes tropicales Las mismas montañas Son las que producen La gran diversidad De vida aquí Forzan el aire Cargado de humedad Que es barrido De los océanos Para que se eleve De pronto Mientras se enfría Una cubierta Casi permanente De niebla Cubre el bosque De más de 2000 metros De altura Este Es el bosque nublado La abundante humedad Ha permitido Que evolucione De forma sorprendente Aunque el bosque nublado Es más fresco Que el bosque En la parte inferior Del Amazonas Es exuberantemente Frondoso Se riega Con casi 7000 milímetros De precipitación Al año El bosque nublado Está desbordado De plantas Y animales Muchos de ellos No se encuentran En ninguna parte Del mundo Y es gracias A las condiciones Despiadadamente Húmedas Los colibríes Usan la lluvia Para bañarse Todo aquí Se ha adaptado A la vida En las nubes El resultado Es una variedad De criaturas Que son endémicas De la región Entre ellos Este raro Caecilia Un tipo de gusano Sin extremidades Que solo existe En los bosques Nublados De Colombia Y Ecuador Mientras esta abundancia De agua Puede generar vida En estas montañas También Las puede desgastar Las cascadas De agua Bajan por las montañas Cortando por la roca Volcánica Más difícil Siempre buscando El camino De mínima resistencia La mayor parte Del agua Pasa por cascadas Como la de San Rafael En Ecuador A casi 150 metros De altura Es un campo De batalla Furioso Entre las rocas Que emergen Y el agua Que cae En el bosque nublado El terreno precipitado Es tanto traidor Como encantador La vegetación densa Se amontona En el suelo forestal Escondiendo Los secretos De su interior Y algunas veces Un secreto Se sabe Estábamos haciendo Algo nunca antes Hecho por el hombre Son los héroes Olvidados De la carrera espacial Exigían demasiado De nosotros Hombres y mujeres Visionarios Que superaron Los pronósticos Lo que me quita El sueño Es el problema En el cual no pensamos Y nos permitieron Despegar hacia el futuro Esto es algo Que nunca se había logrado Antes Esta Es su historia Convencimos a la NASA De que esta tecnología Funcionaba Dios Que momento Los héroes Espaciales Desconocidos De América Consulte su guía local En Smithsonian Channel En Alaska Volar es una forma de vida Es más una necesidad Pero cuando la rutina Se vuelve mortal Los expertos Entran en acción Esto es crucial Para determinar La causa del accidente Ellos son los investigadores Criminales del norte Somos los detectives Del mundo de la aviación Cada información Es una pieza Del rompecabezas Uno quiere evitarle A las personas Esa clase de sufrimiento En el bosque nublado De Ecuador Recientemente En el año 2013 Los científicos Del instituto Smithsonian Hicieron un descubrimiento Asombroso Un pequeño mamífero Que no sabían Que existía Hay animales Más grandes Como ellos Llamados Olingos En altitudes Inferiores Pero a 2000 metros El Olinguito Ha evolucionado En una línea Separada Es algo nuevo Para la ciencia Hay mucho Que aún no sabemos Sobre este evasivo animal El Olinguito Vive de la fruta Y se relaciona Distantemente Con los mapaches Pero el resto Es un misterio ¿Quién sabe Que otros tesoros vivos Se esconden Entre estos altos Bosques tropicales? Como el aislamiento Aumenta con la altura Se requieren Características especiales Para vivir aquí El trompeta de ángel Disfruta de flores De 20 centímetros De largo Que almacenan Su preciado néctar Profundamente Dentro de sus Vistosas trompetas Después de todo Hay ladrones Sueltos La pared Gruesa De la flor Es lo suficientemente Dura para alejar A los intrusos Aunque el néctar Se pueda oler Desde dentro La mayoría De los animales No pueden alcanzar El fondo tan profundo De la trompeta Así que el trompeta De ángel No espera A cualquier animal Está esperando A un colibrí Pico espada El pico de esta especie Es más largo Con relación A la longitud Del cuerpo De cualquier ave Dándole acceso Al néctar Almacenado Profundamente Dentro de la flor Cuando se alimenta Su cabeza Se llena de polen Cruzando Y fertilizando A la próxima flor Que visita Es una relación Muy especial Sus destinos Son indivisibles Como una cerradura Y su llave Pero hay recolectores De cerraduras En la zona Esta ave No se llama La diglosa Lustrosa Por nada Gradualmente Corta Las defensas De la flor Cerca De sus preciados Néctares Sin ofrecer Algo a cambio Este roba El líquido dulce Gota A gota Privada De su néctar La trompeta De ángel Tiene pocas opciones De atraer A un colibrí Pico espada Sus perspectivas De polinizar En efecto Son muy escasas Una vez que la diglosa Lustrosa Se ha ido Un diminuto Colibrí La cola verde Llega por el resto Ahora sin sus defensas Esta trompeta de ángel No tendrá oportunidad De polinizar La gran altura Del norte De los andes Afecta Ambos lados De la sierra En formas Dramáticamente Distintas Mientras Los elevados Picos Provocan Lluvia Torrencial Del lado Oeste Solo corren Vientos secos Cuando llegan Al oeste En esta sombra De lluvia El suministro De agua Es escaso Hay valles Enteros En las cuestas Occidentales Algunos árboles Deben dejar Caer sus hojas Para sobrevivir La temporada De sequía Incluso aquí Hay caras familiares Que merodean Haciendo lo mejor Que pueden Con los distintos Hábitats Que ofrecen Las montañas Ahora Casi un año Después Los cachorros Aún descubren Varios deleites Que los árboles Proveen En las puntas De las ramas De otro árbol Digamos estéril Crecen bromelias Jugosas En algunas ocasiones Llegan a formar Hasta el 90% De la dieta De los osos La competencia Entre ellos Puede ser feroz La madre Claramente Está siendo paciente Para comerlo El cachorro Necesita desgarrar Las hojas secas Para llegar A la parte nutritiva Pelear con su hermano Por esta fruta Deliciosa Valió la pena Para este pequeño oso Su hermano Se alimenta De las sobras Pero el nido De barro De un ave hornero Con los huevos Que seguramente Contiene Es una idea Incluso Más tentadora Si tan solo Pudieran Alcanzarlos En lo alto Del árbol Un cachorro Oso De anteojos Distrae A un ave Hornero Hembra Mientras El otro cachorro Destruye Su nido Tuvo éxito Las capas De barro Horneado Por el sol Derraman Sus embriagantes Huevos Es proteína Apreciada Demasiado valiosa Para compartir Por suerte Hay suficiente Para ambos Los huevos Se convierten En una valiosa Aportación A la dieta De los cachorros Que es variada Pase lo que pase En el hábitat Parece que Los osos De anteojos Son maestros Para encontrar Alimento Por supuesto Ayuda a que comen Cualquier cosa Todo lo que El hornero Puede hacer Es mirar Como sus Atesorados huevos Se convierten En alimento De oso Bajo la dirección De su madre Los cachorros Pueden moverse De las faldas Del bosque Hasta los picos Altos En un solo día Estos acantilados De piedra caliza Escarpados Están salpicados De bromelias Cada una Completamente Expuesta A los elementos Y aún Para un pequeño animal Son el lugar Perfecto Para criar A su descendencia La rana venenosa Marañón La poca precipitación Que queda Se junta En la base De las hojas Tiesas De la bromelia Creando el perfecto Fondo Para que nazcan Estas increíblemente Extrañas ranas Esta hembra Está lista Para desovar Pero es el macho Quien los vigilará Catorce días después Nacen los renacuajos Pero ahora Deben dejar Los apretados Límites De su bromelia Y moverse A sus propias Plantas individuales Aún dependen Del papá Uno a uno Los renacuajos Se suben A su espalda Todavía no pueden Respirar aire Así que deben Confiar en su piel Húmeda Para mantenerse Vivos Irónico Tal vez Dado que su piel Es lo bastante Tóxica Como para matar A otros animales Uno por uno Les da un paseo En la espalda A una nueva casa En una nueva bromelia Es peligroso Estar así A la intemperie Por suerte No tienen que viajar Muy lejos Pero si tienen Muchas posibilidades De donde elegir A donde quiera que vayan La nueva casa Debe contener Un fondo Bastante profundo Con larvas De mosquitos Suficientes Y algas Para alimentar A cada renacuajo Hasta que sea mayor Durante los siguientes días Al renacuajo Le salen Cuatro patas Al fin Cuando la cola Desaparece Por completo Está listo Para salir Del agua Llegó el momento Es hora De descubrir El mundo Por encima De los árboles La diversidad De las plantas Y los animales Se desvanece Pero aquí En los páramos Alpinos Del páramo Crecen las bromelias Más asombrosas De todas Estas Son Puya Raimondi La reina De los andes Ubicadas A más de Cuatro mil metros Tardan hasta Un siglo En crecer Antes de Que puedan Florecer Sobre una Revestida Estrella De hojas Protectoras Los tallos De las flores Crecen a Seis metros Del enrarecido Aire Incluso aquí Hay un colibrí El nahuiblanco Para ayudar A polinizar Pero es tan urgente La necesidad De hacerlo Que eso También atrae Al comecebo Patagónico Y otras aves Después de esperar Cien años Todas las Puyas En el grupo Florecerán De inmediato Para atraer A tantas aves Como sea posible Y entonces Morirán A pesar de su larga Espera Las millones de semillas Que producen Podrían no germinar Dada la cercanía Con el aliento helado De los glaciares La cordillera blanca En Perú Es el campo Glaciar más alto En la zona tropical Aquí Casi 700 Glaciares Se extienden A través De 200 Kilómetros El agua deshielada Baja a todos Los hábitats De los Andes Tropicales Del norte Abriendo camino Hacia el oeste Al océano pacífico Y al este En el amazonas Pero el cambio climático Hace que los glaciares Se descongelen Más rápido De lo que crecen A este paso Habrán desaparecido En 40 años En lo alto de los prados del páramo, un diminuto colibrí terminó su caza. Este es el colibrí naguiblanco de Ecuador, que vive en alturas de hasta 5.000 metros. Utiliza hierba vieja, plumas y piel de conejo para hacer un nido que protegerá a sus crías del severo frío. Estos colibríes se han adaptado perfectamente a la atmósfera enrarecida. En lugar de cernirse como sus primos de alturas inferiores, el colibrí naguiblanco conserva energía agarrándose de la flor chukiragua mientras bebe su néctar. Esta vez, no es solo polen lo que el colibrí le llevará a la próxima flor. También vendrán los ácaros. Viajarán entre la fuente de néctar y el lugar donde se alimentan. Cuando el colibrí naguiblanco aterriza en otra flor, los ácaros desembarcan. Pesando solo 8 gramos, esta diminuta ave afronta una batalla diaria con los elementos. El clima del páramo, con sus fríos vientos y su luz solar intensa, puede ir de primavera a invierno en unas horas. Cada noche es un juego al azar con la muerte. Para sobrevivir la helada noche, el naguiblanco deja caer su temperatura corporal, parecido a lo que lo rodea, y entra a un estado temporal de hibernación nocturna. Justo antes del alba, comienza a jadear para generar calor interno. Pero aún no sale del bosque. Si el naguiblanco ha elegido su hogar con cuidado, protegido de las difíciles heladas y enfrentando el este, consigue una motivación, los primeros rayos calientes del sol. Cada mañana que emprende el vuelo, es un pequeño triunfo. La mayoría de los animales encerrados dentro de esta fortaleza rocosa, se han vuelto especialistas, adaptándose a una estrecha franja de alturas. Ya sean las impresionantes alturas del páramo, el mundo húmedo del bosque nublado, o los bosques secos de las laderas. Uno de los pocos que ha podido dominar esto es, el generalista supremo, el oso con anteojos. Para la familia de osos, las bayas son una fuente sencilla de nutrición. A diferencia de algunas otras fuentes de alimento, estas no te muerden. Los osos cachorros pueden tener garras potentes, pero aún así aprenden sus límites. Merodeando por el bosque se encuentra un zorro de sechura, y una pava aliblanca. Parece que algo la ahuyentó. La boa constrictor. El zorro es muy grande para ser presa de la hambrienta serpiente. Pero eso no evita que lo intente. Los osos cachorros son atraídos a la conmoción. Los cachorros prueban su suerte. Y descubren que esta presa también los puede morder. Parece que algunas presas no valen la pena. Pronto, mamá abandonará a sus pequeños para que aprendan a defenderse. Para continuar aprendiendo sobre la enorme diversidad de plantas y animales que los rodea, mientras exploran los muchos hábitats que existen en estas increíbles montañas. En los Andes del Norte, el contraste entre los picos congelados y el calor ecuatorial ha creado un mundo como ningún otro. Durante 25 millones de años, estas montañas se han hecho más y más altas, creando constante caos al mundo que las rodea. Estos enormes cambios han dado paso a una diversidad extraordinaria de vida en las nubes. La gente, la gente antes de que incluso las rodea, también las rodea en las nubes. La vida de los picos congelados y el mundo que el cumplea de los rices de la rebe. El 어제, hoy a la dejo una aventura de los kessores, o día a lao dejo una expansión casi합니다. Gracias por ver el video.